En este mundo que ha desarrollado las tecnologías más sofisticadas, se venden armas que terminan en la mano de niños y soldados. Debemos hacer todo lo posible para que se respete la dignidad de los niños y terminar con esta forma de esclavitud. Seas quien seas y estás tan conmovido como yo, te pido que te unas en esta intención. Para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados.